Yo no puedo olvidarte, con la impresión de la búsqueda Airemos el tema Todo listo, todo listo ya Pino colombiano, los amigos perillos Háganle penos Ok, ya empezó la pieza Todo listo La garganta no me ayuda ¡Ándale chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Míster Colombia! ¡Vuelva a ver! ¡Oye, vos da comecita suave! ¡Eh, míster Colombia se viene a la posada 18 de diciembre! Ritmo colombiano confirmado ¡Míster Colombia desde el mediodía, papá! ¡Ajá! ¡Vamos allá! ¡Una rica cumbia sabrosa dosis y suena! ¡Ya llegó Mime! ¡Ándale Tingo, se ve, grabale! ¡Pesegando el aniversario de Lumpita! ¡Felicidad de Lumpita! ¡Oye, está la pescada hoy! ¡Ya llegó Mr. Colombia! ¡Ven aquí en la casa piratera, sí señor! ¡Vamos allá, Mica Bancas! ¡Ya viene y salió piratera, vengan, vengan, vengan! ¡Qué bonito se escucha, qué bonito suena! ¡Oye, qué sabor! ¡Ven aquí en el ritmo! ¡Sabe! ¡Oye, los dos velillos! ¡Ritmo colombiano! ¡Súbete, súbete! ¡Qué bonitas luces! ¡Mira qué bonitas de bien! ¡Ven el sabor! ¡Ya viene y salió piratera, vengan, vengan! ¡Ándale! ¡Ven! 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 ¡Ey! Pesionera, que yo me muera, aunque yo me golpeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.